Vamos hoy día a ver los cambios que trae el nuevo Reminders o la aplicación de recordatorios de Apple en el nuevo iOS 14 que está por salir ya en los próximos meses, ya está en formato beta, está siendo probado y por eso salen todas estas cosas y tenemos aquí a los muchachos de MacStory mostrándonos brevemente cuáles son los pequeños detalles así que si usas Reminders quédate atento, nos vemos en el video y aquí está en grande, sí, tan grande como se ve, ahí estoy bien yo acá abajo, sí la historia que viene en MacStory trae todos los cambios que vienen en Notes que ya los vimos en un video anterior te voy a dejar el link también por si no lo has visto y si usas los recordatorios de Apple que mi opinión es algo que está reemplazando cada vez más a todos los administradores y gestores de tareas básicos que andan dando vueltos, o sea, hoy día con recordatorios puedes suplantar un montón de alternativas que antes no podías antes era tremendamente básico y esto cada vez se está tomando más y más fuerza así que vemos como todas las aplicaciones, sobre todo Microsoft y Apple han entrado en esta batalla Google también ha hecho ciertos cambios pero van como de otra, en otro sentido, van más en la integración de las aplicaciones en torno a su Gmail versus este tipo de mejoras continuas que tiene Apple y Microsoft en sus tasks bueno, vamos a focalizarnos aquí, que es lo que trae Reminders y hay uno que trae que es maravilloso que se pueden asignar recordatorios en listas compartidas, antes tú podías compartir las listas pero no podías asignar las tareas, por lo tanto en una lista compartida podrías tener 5 o 10 cosas pero no sabes quién es responsable de qué y eso como todos sabemos en cualquier práctica de productividad es horrible, entonces hoy día vas a poder ver aquí, me costó un poco descifrar esto pero aquí vas a poder ver cómo asignarlo, aquí lo que está haciendo es que está creando una nota nueva un recordatorio nuevo sobre un comentario en Twitter porque me imagino que aquí el ejercicio es trabajamos en una empresa, hay gente que comenta en Twitter, anda a responder a esta persona como una especie de servicio al cliente podría ser y aquí tienes a quien le puedes asignar el recordatorio imagino que esas son las dos personas que están en la misma lista de los recordatorios entonces tú puedes asignarlo a todos los miembros, a una persona de los miembros de las listas me imagino se puede asignar solo a uno, espero, porque también es muy mala práctica asignar tareas a más de una persona así que aquí tú puedes ver cómo queda el icono al lado dependiendo a quién se lo asignaron aquí me imagino que está asignado a este icono que es de Federico y está la imagen al lado de quien tiene responsabilidad por dicha tarea, un cambio muy simple y sencillo pero muy básico y muy bienvenido obviamente es lo que estamos esperando sigamos viendo los cambios que trae la aplicación de recordatorios las listas inteligentes, SmartList, lo que teníamos acá que se podía ordenar en lo que estaban hoy día las que estaban agendadas y uno puede crear sus propias, o sea, las listas que venían predefinidas hoy día se pueden hacer de una, creo yo, mejor manera, más ordenada sobre todo porque uno puede elegir cuáles salen y cuáles no aquí las teníamos fijas y aquí las podemos ir viendo cómo se van poniendo hacia abajo antes si mal no recuerdo, o por lo menos las que yo tengo, salen todas en este formato cuadrado hoy día van a salir en una lista hacia abajo y si ves acá se pueden ordenar este icono con las tres barritas permite que tú puedas subir o bajar unas de las listas por lo tanto tienes las listas inteligentes arriba que las puedes seleccionar para cuáles tienen a aparecer y tienes las listas tuyas personales aquí abajo que las puedes reordenar esto antes no se podía y te aparecían todas las listas que yo soy fan de que aparezcan todas pero bueno, más opciones es mejor para todos nosotros sigamos acá abajo ok, aquí vemos las listas asignadas que se van a mostrar de las tareas y crear tareas desde esa lista algo que antes no se podía, yo no me había dado cuenta, no lo usaba de esa manera pero lo encuentro bastante bueno y de hecho a veces me topaba con que no es necesario abrir una lista para crear una nueva tarea eso estoy muy acostumbrado en Todoist por ejemplo apretar el botón de el más o en Things o en OmniFocus en general en todas esas aplicaciones tú apretas un botón y creas una tarea porque lo importante es tomar esa tarea de tu cabeza y dejarla anodada si tú te enfrentas un listado de proyectos o listas donde tienes que meter la tarea antes de crearla es un paso extra adicional que en este caso va a ser eliminado así que fantástica noticia para los que buscamos crear tareas de manera inmediata que queden en un inbox y después de manera distinta en otro momento las procesamos y aquí se pueden editar en bulk, en grupos, cosa que también es buena por si tengo varias tareas que quiero seleccionar y mandar y ponerle una fecha o cosas así se pueden hacer ese tipo o meter aquí en listas por ejemplo para todo lo que hablamos de procesar desde el teléfono, esto no es menor porque acuérdense que esto es IOS esto es lo que nos va a permitir hacer desde el teléfono móvil y mientras más podamos hacer desde el teléfono en tiempos muertos, no solo capturar sino que también procesar estas tareas y meterlas en las listas, tanto mejor, aquí están seleccionadas y puestas ya en la lista adapte en este caso. Esto es algo que mucha gente reclamaba y es muy bienvenido si tú usas IOS hace un tiempo, no sé si te acuerdas, hay una manera de seleccionar fechas que es como con una rueda que va dando vueltas, no tiene que estar con la rueda fue muy bonito cuando Steve Jobs lo presentó, creo que venía en el primer iPhone y era muy novedoso, distinto, mira como puedo elegir la fecha moviendo una especie de de selección circular que hay ahí, no? bueno, eso se va para que podamos por fin elegir la fecha desde un listado mucho más simple aquí se ve la fecha en el calendario y podemos elegir el número sin tener que estar haciendo el scrolling ad eternum, lo mismo con la hora que también había que moverse entre la 1 y las 12 y los minutos fue algo bonito hace 10 años atrás, hoy día sin duda esto es bastante, bastante mejor así que muy bienvenido y aquí para todos los fanáticos de los Emoji, Apple como dice aquí está todavía en la superficie lo que se puede hacer, pero va a seguir incluyendo Emoji y cosas que se puedan poner en las listas de las tareas y fue bastante, bastante interesante y que también ojalá se puedan poner los que se llaman Animoji que es los que uno tiene con su cara y animaciones también podríamos esperar a futuro en este caso entiendo yo que son solo los Emoji, pero he encontrado útil el poner, por ejemplo aquí no aparece, pero por acá hay un checkmark que salen las cosas que ya están listas por lo tanto si tienes una lista donde tú tienes que hacer cosas y puedes poner un Emoji con un checkmark además de marcar como listo, puede ser visualmente mucho más fácil interpretar yo soy un fan de que esto converse con tu sistema poner monitos por solo poner monitos no es algo que yo lo encuentre interesante o que me agregue valor pero si puedo poner algo que me va a agregar valor y me va a ayudar a ver cuáles son tareas más importantes cuáles están listas, cuáles están pendientes, etc. algo que me sirva para tomar decisiones eso es tanto mejor y ahí hay uno que me encantaría probar que es que se pueden crear los Reminders o los recordatorios por Mail es decir, te llega, si tú recibes un Emoji con información que el sistema reconoce como potencial una tarea potencial vas a tener una sugerencia que puedes usarlo como un Reminder imagino yo que esto es solo de la aplicación de Emoji de Mac me lo estoy imaginando porque no veo otra manera de que salgan otros yo no uso el email, la aplicación email de Mac pero interesante que estén también generando esta conectividad ahora igual de todas maneras con un email de otra aplicación puedes siempre enviarlo a los recordatorios y generar una tarea de esa manera eso sigue funcionando así que cuéntame si te parecen los updates que hay aquí en los Reminders, cuáles estás usando, cuáles no si piensas dejar alguna aplicación de lado y empezar a usar Reminders yo no he logrado, yo sigo usando Todoist y encuentro que tiene un potencial muchísimo, muchísimo mayor sobre todo para proyectos, proyectos en general pero los recordatorios de Apple para llevar tareas personales cosas domésticas, cosas en la familia creo que son una muy buena alternativa así que déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un video siguiente